Continuamos con el casting de Yo Soy. ¿Quién anda por ahí? Ah, no, sí, sí está. ¡Hola! ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto tenerte aquí. ¿Es la primera vez? No, ya la tercera. ¡Tercera vez! Sí. Y me imagino que estás insistiendo con el mismo personaje o has cambiado. No, el mismo personaje. El mismo personaje. Qué bueno. ¿Cuál es tu nombre? Martina. Martina. O sea, Martina y también había la cucarachita Martina. Algunos se deben acordar. ¿Tú sí te acuerdas? Claro, famosa. La cucarachita Martina, por supuesto. Hasta le sacaron álbum. Lógico. Acá la gente se acuerda. Sí, claro. También la canción de las vándalas de la cucarachita. Claro. Canta un poquito, pues. Comela de la cucarachita. Yo tengo una cucara. Yo tengo una cucara. ¿Ya ves? Ahí está la gente que le pica la cucaracha. Martina, ¿de dónde vienes, Martina? De Chiclayo. De Chiclayo. Hermosa tierra, Chiclayo. Cuéntanos, acerca de tu personaje. ¿Qué tal? A comparación de las otras dos veces que viniste, ahora, ¿cómo sientes? ¿Qué crees que es lo que has mejorado? ¿Qué has potencializado en tu imitación? No, este, me he venido caracterizada. Sí, caracterizada. Ahora que estás caracterizada, nosotros podríamos detectar a quién estás imitando rápidamente. Lógico, estás tal cual. A ver. A Jenny Alves. No, Jenny Alves es rubia. Me pareció, me pareció. Así como la yajaira que antes era rubia y ahora era. Pero danos una pista chiquitita. Es peruana. Es argentina. Es argentina. Carla. Gilda. Gilda. Oye, muy bien. Bien, ¿ah? Bien jugado, ¿ah? Son 88 años haciendo Yo Soy, ya tendríamos que haber aprendido algo después de todo este tiempo. Dinos bien fuerte quién eres y empieza a cantar. Yo soy Gilda. Rico, papi. Rico, papi. La caribeña. Sí, sí suena. No me arrepiento de este amor. Igualita. Aunque me cueste el corazón. A ver, a ver, un rato para el piso. La pista. Un segundo, por favor. Nuevamente. Nos sorprendimos y en algún momento dijimos... No, yo dije cómo se llama la... ¿No pueden conseguir la pista? ¿Usted dijo cómo se llama? ¿Usted trajo la pista? Sí, yo traje la pista y de repente como la mandé a poner porque el UCB ayer se borró todo. Entonces yo le fui y nuevamente bajé la pista, pero creo que le han puesto la canción. ¿Qué? No me arrepiento de este amor. O sea, es algo que... ¿Quién es el culpable? Katia, ¿no vas a preguntar ahora quién es el culpable? ¿Quién es en el audio? Ahí está. ¡Investiga! ¿Quién? ¡Investiga! Va a salir la jueza ahorita y lo voy a sacar adelante. ¿Nuevamente? ¿El tuno? El tuno, el de las mayas. Cuando la jueza pida al culpable de cualquier tipo de fallo, tiene que venir, por si acaso. ¿Ya estamos? Ya estamos, ya. Ojalá. Entonces nuevamente dinos, ¿quién eres y cántanos? Yo soy Childa. ¿Childa? Es Childa la prima de Gilda. Ah, Childa. Es Childa, son primas. ¿Eh? Es Childa la prima de Gilda, por decirlo. Son de la misma mancha, ya. Ya suéltame. Yo soy Childa. Childa. Es Argentina, es Childa, ¿eh? Es Childa, ¿eh? Yo soy Childa. Vamos, Childa. Me la vanco. Está diciendo como Argentina, pues, ¿qué pasa? Yo me la vanco por mal, ¿eh? Sí, sí, sí. De Childa, ¿eh? Yo me la vanco por Childa, ¿eh? Yo me la vanco por Childa, ¿eh? Vamos, como baila ella. Soy Childa, ¿eh? No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. Sin barrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama está abierta. La locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo. Martina, Martina, Martina. Julio, por favor. Mientras Katia se pelea con Aldo, el camarero de la voz. Para que le hagan la toma más lejos. Para que no le haga el plano tan de cerca. Ahí, gracias. ¿Cuál es la diferencia? A ver, cuéntanos, por favor. Por favor, un plano más cerrado. Ya, ahora, aléjalo, aléjalo, basura, aléjalo, aléjalo. Ah, ahí. No. Ahí. No. Ahí. A ver, a ver, yo. ¿Eh? A ver, ¿cómo? A ver, de lejos. Ah, ¿y a ver la diferencia? No, es igualito. Es tu cabeza. ¡Pasa, necos! A ver. Continúa, Ricardo, por favor. Sí, mi voto es que no. Martina, ¿sabes qué me ha pasado? Te veo un poco tímida y si bien Gilda tiene esa dulzura, es suavecita, no se la ve tímida, se la ve segura y creo que eso es lo que nos ha faltado. Yo también voy a decir que no. Y que se parezca a la voz también nos ha faltado. Creo que la invitación le ha faltado fuerza, Martina. De verdad, le ha faltado fuerza. El brillo. Otra cancincita me podría dar la oportunidad. Le ha faltado el timbre también. De repente fuiste. Nosotros ya fuimos hace años. Este programa no se llama Yo Soy, se llama Ya Fuiste. Gracias, Martina. Gracias, Martina. Me parece un poquito más. Gracias.